A ver ahí güey, ahí en ese ojo. Quinto de lámpara. Oye estoy grabando, estoy grabando, estoy grabando. Espérame güey, espérame. Leves, estamos aquí, estamos a la fuera de mi casa. Sí se ve un poco tenebrosón, porque pues donde vivo sí está tenebroso. El motivo de este video, plebes, es para iniciar la búsqueda nocturna de presuntamente la niña Sofía Juárez. ¿Por qué estoy con este estado de ánimo? Porque le estamos dando la seriedad que este caso se merece. Ojo plebes, mucha gente a mí me ha hablado conocidos. Eh güey, ¿es en serio eso? Eh güey, ¿qué pedo con esa madre? Eh güey, no es mame tuyo. Eh güey, no güey. No lo es güey. No lo es, porque realmente no lo es. Tenemos las pruebas. Paul que está detrás de las cámaras. Él me acaba de decir ahorita que habló. Familiares de la niña Sofía Juárez hablaban con él por llamada. Y le dijeron, ¿sabes qué? Lo que ocupes, aquí estamos a disposición tuya con tal de que es con esa persona. Le vamos a poner todas las llamadas. Le vamos a poner todo, pero todo a su tiempo, pues todo despacio. La verdad, nosotros no estamos comiendo ansias. Nosotros no es algo que decimos, eh güey, hay que lucrar con él. No. No. A mí, ojo, la policía de Estados Unidos, el departamento de Estados Unidos de Washington, me dijo, hey, pásame un número de cuenta para depositarte. No le dije, no ocupo todavía, no ocupo dinero. Yo lo estoy haciendo por el corazón, porque queremos que esa niña llegue o esa persona llegue a manos. Si no es la niña Sofía Juárez, aunque no lo sea, que llegue a manos indicadas y apoyarla. Si no lo es. Y si lo es, qué bueno. Claro, claro. Y si lo es, qué bueno. Recuerden, amigos, que este video se hace sin fines de lucro. Se hace con totalmente apoyo. Estamos colaborando con mi amigo de acá y allá. El compa Oz, de Culiacán, Sinaloa. Y mi compa Botanero Culiche. Aquí está un primo mío que nos va a apoyar. El que está cargando la lámpara. Otro primo mío. ¿Somos qué? Cinco personas los que vamos a iniciar la búsqueda nocturna. ¿Por qué iniciamos la búsqueda nocturna? Bueno, mire, estos los iniciamos porque ya hicimos aquí en los videos anteriores una búsqueda por el día, ¿no? Ya fuimos al lugar donde la entrevistamos. Ya fuimos a los lugares donde las personas dijeron que posiblemente puedan estar. Pero, pues, desafortunadamente no hemos logrado obtener el resultado que queremos, ¿no? Que es encontrarla. Entonces, también nos comentaron que posiblemente en la noche es donde la podemos encontrar. Que dormí en el kiosco ahí del de Catedral. Así es, que dormí en el kiosco de la Catedral. Entonces, ahorita, pues, vamos a acudir a ver si tenemos la suerte de poder encontrar ahí. O, pues, vamos a estar dando vueltas en los alrededores. Son aproximadamente la 1.40 más o menos. ¿Qué hora es, güey? 1.40. A ver. Digo, de hecho... 1.42. 1.42. 1.42. De hecho, ¿por qué optamos también? Porque normalmente en la mañana las personas o en el transcurso del día salen a buscar el pan de cada día. Pues, obviamente, también tiene que descansar. Entonces, yo creo que puede ser que sí la encontremos descansando, dormida. Güey, hay menos movimiento en la ciudad, güey. Son muchos factores. Entonces, nosotros vamos con la esperanza de encontrarla. Ojalá. Ojo, pues, otra cosa que quiero hacer hincapié. Es que nosotros no estamos asegurando que sea Sofía Juárez. No. No lo estamos asegurando eso. A nosotros el Departamento de Policía pidió nuestra ayuda y nosotros estamos colaborando con la Policía de Estados Unidos para encontrar esta persona que presuntamente es Sofía Juárez. Eso se ha recalcado en todos los videos. En todos los videos se ha recalcado. Ayúdenos a compartir ustedes para que llegue a más personas, para que ustedes que son de Culiacán, si la llegan a mirar, se pongan en contacto acá en las redes sociales de todos nosotros. Inmediatamente vamos a acudir porque sí nos interesa realmente poder dar con el paradero de esta muchacha. Estamos en contacto en todas las redes sociales. Estamos, neta, aquí van a estar apareciendo. Estamos viendo así un mensaje. Obviamente no leemos todos porque los que no nos aportan algo no lo leemos. Simplemente esto no es un juego. Si llega alguien y nos dice, oye güey, ¿sabes qué? Es que yo la vi, güey. No, no, o sea, mándanos. Pero sí ha habido personas que, y hay que agradecer a las personas que sí nos dicen, oye, ¿sabes qué? Yo me la paso en el centro. Si llego a verla, les notifico. Entonces, así como él o como ellos, apóyanos porque eso nos va a favorecer mucho para poder ayudarla. Otra cosa, güey, muy importante ya para irnos. Me han puesto a mí, no sé si ustedes les han puesto de qué, güey. ¿Por qué no le dices a fulano youtuber que te ayude? ¿Por qué no le dices? Ah, sí, sí, sí. Güey, nosotros no lo estamos haciendo para hacer que sean nuestras redes o eso. Lo estamos haciendo porque la policía nos pidió la ayuda y las, y las, ¿cómo se dice? Las pruebas ahí están. No es porque nosotros, si hay algún youtuber, algún medio que se quiera sumar, adelante. Bienvenido. Bienvenido, pero yo no le estoy pidiendo ni acá y allá, ni botanero, ni os. Le estamos pidiendo que lo hagan. Ojo, si comparten el que, hey, se robaron una camioneta en fulana aparte. Si comparten eso, que no puedan compartir esto chingado, hombre. Vamos. Vamos. Plebes, él es el que graba, plebes. Si no sale tanto en cámara, pues porque es el que graba. Aquí viene el botanero. Aquí vinimos a la altura. Está echa de gasolina. De una vez. ¡Coperacha, plebes! ¡Coperacha para la gasolina! Vamos a... ¿Cuánto? ¿Cuánto tiene esto? Y ojo, plebes. No está planeado. Mira. Si, no es como que acá. Pero... Pero si es... Le estamos metiendo a nuestra feria, así es de que... A darle. Para que no es lo único. ¿Cómo la veo con ustedes? Así es. Pues hay que tomar esto en serio, como se ha dicho. Y pues hay que buscar a la niña Sofía. Hay que darle. ¡Arre! ¡Ánimo! ¡Ey! ¿Quién atiende? ¡Arre! ¡Vamos a bajar! ¡Vamos a bajar! ¡Voy a atender ahí el negocio! ¡Dale! Ahorita dijiste algo bien importante vos, wey. ¿Qué, wey? Dijiste, wey, que... No estamos asegurando de que la niña sea Sofía Juárez, wey. Pero si nos encantaría que fuera, pues, así nos gustaría macizo que fuera, pues. Claro. Estaría pasadísimo de lanza, pues. Pero, pues, no sabemos, pues. No, no es una certeza, pues. Vamos buscándola, pero, pues, quisiéramos que fuera, no. Pero, pues, no se va a saber hasta que quedemos con ella, pues. ¿Y el esfuerzo se está haciendo, viejo? De hecho, no, no nada más eso, wey. O sea, esperemos que, que sí sea, porque la verdad es que, imagínate, más de veinte años, wey. Veinte años. Y en el caso de que no sea, pues, de igual forma lo vamos a apoyar, wey. O sea, eso, eso, eso es un hecho, porque, pues, existe en situación de calle. Yo sé que hay muchas, no, en situaciones de calle, pero, pues, estamos teniendo este encargo por el tema de la policía, pues, que, que, que es un, algo, algo más complicado, pues, no, más, más delicado, entonces, pues, vamos a ver. En este momento nuestro enfoque está con ella, a lo mejor después, pues, pues, va a ser otra persona, pero, pues, ahorita nos tocó con ella, pues. ¿Qué tiene, por favor, ahí? ¿Cuánto carajo? 500, póngale. Ey. Eso es lo que dijiste, Pablo, o sea, ahorita es ella, a lo mejor, pues, el inicio de un proyecto donde nos dediquemos, como, a ayudar a más gente. No estoy asegurando nada, este no es mi giro, ojo, este no es mi giro, yo no me dedico a esto, yo me dedico a la comedia, hago más comedia. Se nos presentó la oportunidad donde, por casualidad, entrevistamos a esta persona, la policía de Estados Unidos nos contactó, nos dijo, así, ocupo que me ayudes. Y le dije, ¿sabes qué? Yo te voy a ayudar, pero no estoy solo, estoy con, acá ya hay el botanero, así es de que, vamos dándole. Así es de que, pues, no es fake, no es falso. Deja, si vas a dejar un comentario, neta, que sea un comentario positivo. 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 Que aporte, pues. Que aporte algo a este caso. Si me hace dejar algo así de que, algo negativo, neta, no lo hagas, porque en vez de aportar algo, estás haciendo un mal. Claro. Porque emocionalmente a nosotros nos da para abajo, pues, entonces, mejor deja pura buena vibra y acompáñanos a buscar a la presunta niña Sofía Juárez. ¿Qué? Es que estamos grabando, eh, pero si le molesta, pues, dejamos grabar. Lo que pasa es que estamos buscando una persona que nos habíamos encontrado aquí, este, no sé si trae la foto ahí, la andamos buscando porque su familia la está buscando. ¿Dónde? No la he visto. ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Usted aquí se la lleva? ¿Dónde? Lo que pasa es que estamos buscando a esta persona, a su familia la está buscando y queremos dar con ella. ¿Si la ubica? Sí. ¿El día de hoy la mirada, Iba? No, el día no. ¿Cuántos tiene más o menos? Ya tiene como dos o diez. ¿Que no la ve? ¿La inventa china, no? ¿China? Sí. ¿Dónde está en la china? Sí. ¿Dónde está en la puerta? ¿Eh? No está en la puerta así, como que está más o menos la cabeza de la cabeza. Como que se le va al rollo. Sí. ¿Y sabe de pura casualidad dónde duerme ella, Iba? ¿Y sabe de pura casualidad cuánto más ha tirado que es? Porque me está grabando todo el pedo ahí, como que... Ah, no, no. Oiga. ¿Qué trata? Ah, espérate. A él le pedimos la chance, a usted no le dijimos. No, no, pero no. Uno es bien metiche, uno es bien metiche porque lo va a atacar con otro. También como no. ¿Estamos malando en la cabeza? Muchas veces uno se va con la pinta. No, pues nosotros no estamos... No, yo sé que tú no está mal en la cabeza. No, no, espérame. Yo sé que tú no está mal en la cabeza. No, espérame. Espérame. Yo sé que en esta madre, pues usted ya se demostró que a lo mejor... Usted piensa que vamos a sacar un provecho. No, nosotros no estamos sacando un provecho. No, no, no. Nosotros estamos... Buscando esa persona. Usando las redes sociales para encontrarla a ella. Pues nosotros no estamos ganando nada de esto, pues. Es que como nos dicen que la podemos encontrar de noche por lo más fácil. Por eso venimos, pues. Sí, sí, sí. Sí quisiera tener para darte a ti, pues. Pues no tengo, o sea, no puedo, pues. No puedo, pues. Yo lo único que quiero es que la gente queremos que nos ayude a encontrarla a ella. Ya vinimos de día y grabamos a la gente ahí, ahí está el video. No les quiero, vengan de noche. Si tú me puedes llevar, bien. Si tú me dices, güey, ¿sabes qué? Borra mi pedazo, lo borro, güey. No hay ningún problema. Porque nosotros queremos ayudar a la familia de ella. Es todo. Con permiso. Muchas gracias, güey. ¿Usted no sabría? No, no, pues. Bueno, pues vamos a seguir buscando. Vamos a... Mira, güey. Porque aquí no van a irse, no van a irse. Si no, ya se hubiera ido, güey. Es que ya la habíamos entrevistado. Y ahí fue donde la familia la encontró. O sea, dijo, hey, ella es mi familia. Ahora ayúdenme a volverla a encontrar. Pues ya no la llamo, pues. Me explico. Ya la entrevistamos una vez. De ahí sacamos la foto, güey. Sí, yo, sí, sí. Pues yo tengo uno. Miren, la neta. Es a lo que nos exponemos aquí, la neta. O sea, el vato, el vato nos pilló feria porque él sabe. O sea, a lo mejor ha venido otra gente y él piensa que, ah, pues. No. Yo fui muy honesto. Yo le dije, viejo. Pues no puedo. En esta banca fue. En esta. Honestí. No, en esta fue. No era magia que estaría por ahí. Aquí justamente estaba, estaba. Aquí estaba. La muchacha. Aquí estaba. Esta aquí estaba acostada y ya se sentó para hacer la entrevista, ¿no? Aquí estaba acostada y se sentó ahí para hacer la entrevista, ¿no? Bueno, ya no lo vamos a marear con el mismo choro. Vamos a seguir buscando. Bueno, oiga. Hola, hola. Hola, hola. ¿Qué pasa? Oiga, una preguntona. Estamos buscando a una muchacha. ¿Ella está bien o no? Pues, aparentemente. No está bien. Por la droga, ¿no? Sí. Ah, pues. Porque pasa una señora. Pero. Habla sola, pues. Pero. Nunca le he puesto atención y me ha acercado tampoco. No tiene problemas. Y no sé si a ella. Pero. ¿Para dónde la ha visto? Pero es rara. Por aquí. Pero no sabe dónde se echa a dormir o algo. No. No sabría decir. Bueno. Oiga. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Toda esa gente agarra para el río. Así, pues. ¿Para allá abajo de los puentes? Ajá. Para allá. No, por el pabellón, pues. Así, pues. Ok. Bueno, pues. Muchas gracias por su aportación. Gracias. Gracias. Qué más gente dormida. Pero cómo podemos despertarla, güey. Porque, aparentemente, están bajo las influencias de alguna droga. Y no sabemos la reacción que puedan tener. Así es de que. Yo sé que. A lo mejor ustedes. Al igual que nosotros nos desesperamos. Pero no podemos hacer nada, güey. No podemos hacer nada, güey. De hecho. Y fíjense. Sí. Aquí estamos dispuestos. Sí, a ver. El barrio está. Hace como cinco días. No, áganla. Esa muchacha estaba acostada ahí cerca del kiosco. Ah, mira. Hace como cinco días. Aquí en este. Ahí estaba. Sí, ahí estaba. Ahí se chora a dormir. En el día ahí se duerme, en la noche desaparece. Fíjate, pegados los restaurantes, se duermen gente. Es cierto, porque es el kiosco. Hace 5 o 6 días, porque habían dicho que se jula, que lo había pasado y todo. Y les digo, ahí está dormida. Ahí está dormida, en el kiosco, en esa ruedita que está ahí. Muchas gracias. Se han portado muy buen pedo. Y no juzgo a nadie. Nosotros no podemos saber en qué estado estén y por qué estén así. De hecho, lo que te iba a comentar es que esas personas que estaban encobijadas. No sabemos, realmente no sabemos si la que estaba ahí era ella. Si me explico, pero como bien lo comentaste, pues tampoco nos vamos a quitarle la cobija. O sea, pues ni modo, no nos la topamos. A lo mejor mañana nos echamos otra vuelta. Y así hay mucha gente, vean. Sí, pues aquí buscan el refugio muchas veces para dormirse, ¿no? Vamos, vamos a ver por estos hombros. Vamos, vamos, vamos a ver por estos hombros. No sé si ahí estoy enfocado. No sé si ahí estoy enfocado, pero... Pues no puedo. Tampoco no podemos... Sí, yo sé que no, pues es lo que estoy diciendo. No sé si ahí estoy enfocado, pues pero... No sé si se enfocado. Tampoco no te se enfoca. Sí. Me quedé. Supuestamente, supuestamente en este, en este kiosco nos dicen que puede, que puede. Ahí hay dos personas dormidas. ¿Todo bien, viejo? Todo bien. Buenas noches. Le queríamos hacer una pregunta. Lo que pasa es que estamos buscando a una muchacha, que la está buscando a su familia, que está desaparecida. Ya se llegó. ¿No la has mirado? No. ¿Dónde? No. Muchas gracias, vieja. Bueno, pues muchas gracias. Y esto es lo real del video, wey. Ni modo que pongamos a tanta gente de acuerdo, pues. En ese estado, wey. Es que hay muchos, wey. Muchos hombres, hombres. Hay que, hay que. Bueno, yo por lo menos. Vamos a entrarnos más al centro, wey. Sí, yo también estoy inseguro, wey. Pero, pues. Y ustedes podrán decir, ¿por qué no se apoyan de las autoridades? Porque este caso aquí, no es muy sonado, pues. Este caso es, es muy sonado en Estados Unidos. Aquí no. Entonces, nosotros estamos haciendo solamente nuestra labor y exponiéndonos nosotros. Vamos. En el video pasado, wey. Una señora nos dijo. Y en la ley. Que en la ley. Y en el puente de allá. Y en los comentarios. Mucha gente dijo que ahí la ha visto en la basura de afuera de la ley. ¿Qué ley? La ley que está acá, wey. Acá de, de. Yo creo que podría ser el siguiente punto ese. Pero hay que irnos en el carro. Vamos a darle poquito aquí. A esta calle. Mira. Vamos a darle una vuelta así. A esta cuadra así. Vean. Vean. El centro está completamente solo. Ahí podemos ver una persona. Pero el centro está completamente, está completamente solo. Entonces. Pues vamos a. Yo creo que sería bueno. Movernos para allá. Para. Donde la gente nos comentó. En la basura. De. De. De la ley. Vamos para allá. Está solo, wey. Ve, wey. Ve, wey. Algo insólito. El centro de Culiacán. ¿Cuándo lo ves así, wey? Ve. O sea, ve, ve. Te quieren ver en la calle. Voy a ver. No. No. No, no. No, no. Por, por mercadito. Para allá. Los mercadito. Para allá. Para allá. Para allá. Los mercadito. Hájero, ahí en la ley. por eso si, por el mercadito tu te vas a ir a hacer la caja de cuatro tu de pedazos, tu de pedazos, tu de pedazos no, no, pues vamos para allá bien, bien que procede? vamos para allá, pues ya hay mucha gente lo que nos dice que es para allá osea, nos habían dicho que en el kiosco ya no ya vimos que en el kiosco no está pues vamos para allá, mi pedazos como no, mi aquí nos estamos dirigiendo a la la ley del del malecón, la ley del malecón viejo y pues vamos a ver si de pura casualidad la encontramos aquí pues vamos a ver que tal ha habido muchos comentarios que han coincidido con eso de que aquí la han visto con esta ley entonces estamos haciendo caso a la gente que nos ha comentado que puede estar aquí pero no se en que basura allá adelante, allá adelante allá adelante esta la basura me acaba de llegar esta foto wey de brenda vega no se si lo puedo decir pero ya lo dije ah guachas me mandaron, me mandaron tres fotos si ya tenía un lunar debajo del ojo izquierdo aquí dice wey y me mandan la foto de la que nosotros entrevistamos donde donde hay un lunar wey ok entonces dice wey en esta dice sin embargo el recuerdo de Sofía Juárez sigue en el corazón de su abuela Ignacia era una niña muy amorosa pues para mi era como una hija porque yo la crie porque mi hija estaba chica cuando la tuvo a ella siguió estudiando y yo la crie para mi era como mi hija dijo Prado osea la abuela cualquiera con alguien pistas de la desaparecida de Sofía Juárez comuníquese con el detective Waxner algo así entonces a que voy con esto wey dice ella fue criada por sus abuelos ella en el video donde nosotros la entrevistamos ella dice que sus abuelos wey los menciona a sus abuelos que estaba secuestrada que no demasiada coincidencia aquí ya venimos llegando a lo que es el basurero detrás del supermercado este es el único tambo de basura que hay vamos a bajarnos para ver si encontramos algo vamos a proceder a buscarlo a ver si encontramos algo no se mira mucho movimiento realmente pero vamos a subir y se toman la camara hee hay cuidado wey ah no no a o no todo yo a reten Espérame, espérame, espérame Mira, ahí, ahí, acá está Donde posiblemente pueda dormir, alguien lo coja Con cuidado, ¿no? ¿Qué pasó, loco? No hay nada, ni rastro de gente aquí No tiene, no tiene No Bueno, pues A seguirle, wey Pues le da, pues la neta Pues es cansado estar aquí así, wey Vamos a buscarla donde Ustedes ya la buscaron, pero ahora de noche A mí me da inseguridad, así es de que Pasamos a grabar con celulares Si el audio está malo, discúlpenos Vamos a grabar sin audio y sin iluminación Porque la gente Al ver la cámara se asusta Oh, la luz se asusta, entonces Si a partir de aquí baja la calidad de video Pues discúlpenos, la neta Es lo que está en nuestras manos Y pues a darle Vamos a bajar la cámara Vamos a bajar la cámara Aquí andábamos en la búsqueda De la supuesta niña Sofía Juárez La neta, carnal A mí sí me da pendiente A mí sí me da miedo A ver ahí, wey Ahí en ese ojo Entra la lámpara Entra la lámpara Entra la lámpara Esos son los lugares que me dicen la gente Pero van a dar mucho ruido, wey A ver Buenas Buenas Pues no se miran nada La neta, esto Tú y yo va a ser complicado, loco Sí, la neta, pues Ocupamos de su ayuda Y no es mamada, la neta Ocupamos que compartan Y que nos den información de esta persona Para poder dar con ella Porque Y el peor que mucha gente nos dice Eh, ella tiene familia Es de fulana colonia Tiene un mes en rehabilitación Llegamos aquí y nos dicen Sí, sí la conocemos De hecho ella se pasa por aquí hablando sola Se llama Aurora, tijero Ahorita nos dijeron la china Y la vimos ayer Y la vimos ayer o hace dos días Ajá ¿A quién le creemos, plebes? ¿A quién le creemos? Plebes Nos acaba de pasar algo Que no, pues no sabemos Si... Que hubiera pasado Si no hubiéramos quedado Nosotros corrimos por pura seguridad Yo fui el que alboroté la habitachera Yo fui el que le dije Vámonos, vámonos De hecho yo te dije pues Ponte a grabar güey Graba, graba, graba Porque yo escuché ruidos Al principio pusimos unas imágenes En el preview del video Pusimos unas imágenes Donde estamos corriendo No lo han visto a lo largo de este video Esas imágenes Porque primero queremos comentárselo El porqué están esas imágenes Yo me acerqué para allá Cosa que no se debe hacer Orinar allí en el río Yo creo que por eso me pasó por karma Y escucho ruido, plebes Escucho ruido Y le digo Y grito Paul, ¿estás grabando? Y no me dice nada el paul Y le digo Paul, ¿estás grabando? Y me grita Sí, güey Y es cuando el paul La primera vez que yo le dije Ya empezó a grabar Pero yo porque escuché ruidos nomás Y de repente, güey Yo veo así como Como si Un bulto que se levanta así, güey Ok Y yo, eh, güey, eh Y escucho como dos ruidos más Así como dos bultos más Cuando voy viendo, güey La cara de un vato Yo vi un vato Pero di tres bultos ¿Me explico? Sí, somos cinco Pero No, no, no Y es que te fuiste a lo más oscuro, güey O sea, ese fue El pedo, pues Entonces, aquí le vamos a poner Las imágenes, güey La neta A lo mejor no nos iban a hacer nada No, tampoco para dramatizar el video Pero Pues yo les dije Corran por cien por dólares De hecho, las tomas que van a ver ahorita No están claras Porque fue algo imprevisto, o sea Este güey estaba orinando Y de repente grita Saca la cámara y graba O grabo No sé qué gritó Y pues el paula como pudo Pero no sabía ni qué iba a grabar Pues entonces Yo grabé y corrí Yo no vi nada, la neta Pero corrieron todos Sí No, no, no No, no, no No se iba a quedar una tampoco Ay, aparte a esta hora también Trae la pertenencia De hecho, chequenla ahora O sea, estábamos al lado del río todo oscuro Oye, Américo ¿Qué es, güey? 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 Vamos por los perros y nada ¿Miren? Tucho Miren, nada más A veces se miran ¿Quién sabe y se vean? Ahí está, mira Ahí está, mira Ahí ya, mira ¿No tienen foco automático? ¿Pero son las tres qué? 3.22 3.22 3.22 de la mañana y aquí estamos dando guerra ¿Qué pasó, güey? ¿Qué tal? ¿Qué? ¡Grabajo, güey! ¡Estoy grabando, estoy grabando! ¡Estoy grabando, estoy grabando! ¡Estoy grabando, estoy grabando! Espérame, espérame, güey, espérame ¡Ah! Espérame, espérame, espérame Espérame, espérame ¿Qué pasó, güey? ¿Qué pasó? Hay como tres cholos allá, güey. Hay como tres cholos, neta, güey. No, no, tomámonos, güey. Aquí entra la mochila, güey. No sé, güey. No sé si grabé, güey. Ahí está grabando, güey. Por aquí, por aquí, sube. Ah, güey, ya sabía yo, güey. No, no, no. Qué bueno que vinimos todos, güey. ¿Pero qué te dijeron o qué, güey? Güey, estaba así llomando. Ahí viene otro bato, güey. No, váganse para acá, güey. Ahorita lo grabamos en el carro. Y cuenta que está así. Y una escuché rama, rama. Y dije, pues es que, güey. Y una escuché así como... Así, güey. Cuando yo escuché la rama, te dije, ¡Pau, está grabando! Y como que el bato se paniqueó, no sé, güey. Pero... Pero vi... Esa era policía, güey. ¿Viste el bato, güey? Estoy seguro. ¿Tres? Tres bato, güey. No la armamos, güey, contra esos bato, güey. Y no me hubiera gustado averiguar si la armamos o no la armamos. No, no, güey. Por eso le dije... Güey, yo cuando escuché el... Yo cuando escuché el bato de las notas. Y dije, Pau, ¿estás grabando? No, pues justo ya he puesto a grabar, güey. Porque este güey me dijo... Yo no me paliqueé, yo nomás el teléfono, güey. Yo nomás dije, aguas, aguas. Es todo lo que dije. Yo nunca dije, ¡Corre! No, güey. No quería saber si la armamos o no la armamos. No, ya, güey. Ya. No, 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 pero el día, güey, todo. ¿Qué hacemos? Hay que movernos, güey, hay que movernos. Aquí seguimos, aquí estamos ya. Vamos ya, anda. No te digas que madre, güey. No, ya son muchos señales, güey. Ya es todo uno, güey. No, que también ya es poquito tarde. También hay que descansar. Mira, ahorita llega la hora pesada. Venimos, venimos de la búsqueda de Sofía Juárez. Leves, disculpen si se nos salió algo. Digo, discúlpame, porque tú ahorita en el video dijiste, usted no sabe dónde se echa. Ah, sí, sí, sí. Se echa a dormir. Se escucha raro, pero él lo dijo, pues, en el buen sentido de que dónde duerme, pues. No, 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 que realmente se escucha medio raro. Pero, plebe, pues, lo único que nos queda decir es compartan, ayúdenos, 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 súmense. Hay que hacer una flotilla, güey, un día de una flotilla. Sí, sí, sí. O sea, organizaba la raza y se ve una flotilla por todo el parque de arriba en la noche, donde nos dicen que la han visto a la morra. Ya entre muchos no nos van a hacer nada, pues. Claro, claro. Es lo que sería lo ideal. Pero ahorita corrimos porque éramos cinco y no sabíamos ni qué per. No, como dice el Pau, no vamos a descansar. Ya está en contra. Hasta dar con el paradero a esta persona. Plebes, muchas gracias. Nos han llegado muchos mensajes. Sí, eso sí. Muchos buenas palabras, buenas vibras. La familia, en un momento dijimos, la familia de la supuesta niña Sofía Juárez le había ofrecido a él cantidad de dinero. No la hemos aceptado porque no lo vemos todavía como necesario. Necesario. Estamos haciendo lo que está en nuestras manos. Todo fue una coincidencia totalmente. Porque hasta ella no nos quería dar ni la entrevista. O sea, le batallamos para que la diera. Entonces, yo creo mucho en el destino, güey. Sí. Yo creo mucho en el destino. Y ya ves, yo, si hubiera en ese video, yo le dije, ¿te puedes hacer una entrevista? No. Y me fui y dije, voy a volver a preguntar. Y fue cuando accedió ella a hacer la entrevista. Entonces, si van a subirlo, pues ahí échenos la mano y también denos los créditos para que la gente vea la historia desde el principio. Claro. Desde el principio. Entonces, pues es eso, pues. Es eso. Ustedes saben que aquí lo vieron y aquí vamos a seguir por para adelante, güey. Si lo ven en otra parte, igual ayuden, eh. O sea, no, no, no. La finalidad es la misma. Sí, el fin es el mismo. Y hay una observación que quiero hacer, güey. Tú sabes porque tú te dedicas mucho desde antes a los videos de entrevistas en la calle. Cuando uno edita un video de entrevistas en la calle, güey, saca los fragmentos, pues se puede decir más entretenidos, más dinámicos para el video, güey. En este caso decidimos, güey, dejar partes de ella donde cuenta un poco su historia, güey. Así es. O sea, desde ahí, desde el inicio, nosotros ya traíamos como que queríamos... No sabíamos qué, a dónde íbamos a llegar, pero ya traíamos como que la idea de que queremos ayudar a esta mujer, güey. Sí, pues nos pareció algo conmovedor. Porque pensamos que podía pasar algo. Porque yo le dije a la muchacha, yo le dije, este puede ser un medio para que tú encuentres a tu familia, pero sin pensar en que realmente esto se fuera a hacer tan grande. Sí, o sea, hasta ahí, pues, entonces, ya se dio la ocasión que fue un tema judicial, ¿no? Sí, como dice... De la policía, ¿no? Entonces, ¿de qué? Muchas gracias por ver nuestro contenido, apoyarlo, y recuerden que es sumamente coincidencia, pues. Pero, las conciencias existen, y yo creo que esta conciencia va a ser con un desenlace bonito. Desde que, pues, esperemos que se sea. Bueno, vamos a darle. Y, ah, los que se quieran sumar en la búsqueda, que nos quieran acompañar en la búsqueda nocturna, escríbanos por Instagram, y vamos a hacer una rodada así, una redada, perdón, y nos ponemos de acuerdo con hora y día. Así es. ¡Arre! Sí, para que no nos correteen otra vez. Inclusive, si es mucha gente, podemos hacer hasta una floquilla, güey. Por eso te digo, uno por acá, otro por acá, y vámonos. Ya está, pues. Adelante. Ya está, pues. Cuídense mucho, güey. Cuídense mucho, cuídense mucho. Ánimo, ánimo. Ahí estamos. Ya está. Último. Sí. Ufalu��